No sé si es verdad que te vieron en Sony, en Estudios, creo que estás grabando algo, cuéntame. Este, claro, he estado hoy día ahí, antes de venir, me desperté temprano como nunca, y fui para allá, este, nada, como te digo, a cierto punto, todos te buscan, todos quieren algo, todos están pendientes de ti, de tu carrera, y tú tienes que tomar las decisiones correctas. Yo ahorita solamente estoy viendo qué onda, estoy viendo qué onda, estoy negociando con mucha gente, con muchas empresas, con muchas, con gente que sobre todo aporta mi carrera, ¿no? No me importa que me den un dineral o algo así, yo quiero gente que impulse mi música y que las ideas que tengo en cuestión del arte las realicen. Entonces, voy a ver qué onda, todavía no es que he firmado con Sony, no he firmado con nadie, este, estoy, estoy puesto para ver qué es lo que más me favorece, quiero tomar las decisiones correctas, porque es el momento en el que si das un paso en falso, puede irse todo el diablo, entonces, nada, tranqui. Felicidades, Cocoa, de verdad, mano, más alegra, mano. Esa gata cuando estás agarrando, ¿no es cierto? Sí.